Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de este su canal Andrew Reveal En esta ocasión vamos a estar practicando en academia Aquí tenemos un partido muy difícil ahora Ya se nos ha puesto un poco más complicado porque ya estamos en el nivel experto Ya vamos a tener desbloqueos de nivel más alto Aquí tenemos uno por nivel 84 Vamos a ver si podemos lograrlo desbloquear en este día Aquí tenemos un jugador de Erika también de más de 80 puntos Ya hemos estado avanzando Y vamos a probar aquí con un nuevo partido El cual vamos perdiendo 2 a 0 y estamos en el minuto 15 Vamos a probar que tal nos va Recuerden que si tienen alguna sugerencia Pueden compartirlo en los comentarios Bueno vamos a iniciar el partido con un saque de esquina a favor a nosotros Vamos a ver que tal nos va amigos Vamos a intentar meter el gol Vamos a centrar A ver Y no, nada, nada En la defensa ya despejo Recuerden que Ya se nos ha puesto un poco complicado En esta fase ya de la academia Vamos a ver que tal nos empieza a ir Tenemos que estar mejorando Practicando No se la podemos quitar Ah ya Ya podemos Recuperar el balón Y vamos Solo 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 Gol Golazo 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 Vemos que la defensa del equipo Es muy buena Y hemos empatado el partido Hemos empatado el partido Con dos lazos de Haaland Se está vistiendo de héroe en esta ocasión Hay que seguir chicos Hemos recuperado el balón Vamos a hacer un golazo Y golazo Haaland, Haaland Otra vez al minuto 45 Ya vamos ganando el partido Y pues amigos Ya ahorita el partido Ya es algo difícil Nada que ver con Con los partidos que hemos Nos hemos echado en Ocasiones atrás Son fáciles Hemos goleado 5 a 0 6 a 0 Y ahorita pues Ya pudimos Empatar el partido Y pues como ven El ataque del El otro equipo Es demasiado preciso Ya nos quieren clavar un golazo Nos quieren empatar el partido Pero El canal review No se va a dejar empatar Tenemos que ganar Tenemos que conseguir jugadores Tenemos que conseguir jugadores Tenemos que conseguir jugadores Tenemos que Se va solo este amigo Vamos a ver que pueda hacer Gol, gol, gol Golazo Golazo de Bruno Golazo ha marcado Bruno Se quiere vestir de héroe Igual que Haaland Comparten Nos puedes compartir Cómo tienes alineado Tu equipo Cuáles son tus preferencias Sobre jugadores Cuánto de GBR Has logrado Subir Tu equipo Nosotros Recuerden que esta cuenta Que estamos usando Es nueva Es totalmente nueva Y queremos avanzar Lo más pronto posible Para tener Más beneficios En el campo De juego Se me di que aquí Nos iban a marcar Fuera del lugar Y no No nos han marcado Hemos hecho otro gol Con Haaland Haaland Se está echando El equipo Al hombro Está cargando Con toda la responsabilidad El buen Haaland Recuerden que al Haaland Ya lo hemos estado Mejorando Ya lo hemos estado Mejorando Y pues Esperemos Muy pronto Ya Este A un Nivel Totalmente Diferente Nos han marcado Fuera del lugar Creo que Si nos El jugador Estaba algo Pasadito De la raya Ya casi Se nos está terminando El partido Lo bueno Es que ya vamos ganando Pero si Es muy bueno Es muy bueno El juego Es muy entretenido Tiene Muchas formas De estar Quitándonos Tiempo Entretenernos Pasar ratos Ratos agradables Hemos ganado Chicos Aquí nos está diciendo Que el grado De dificultad Del partido Es difícil Y Pues hemos ganado Espero Espero les guste El video Y si nos quieren Compartir Algunas sugerencias Lo pueden hacer Aquí en las cajitas De comentario Uniéndose A nuestra nueva Página De facebook Bueno Es un grupo De facebook Que hemos creado Para que compartamos Algunas características Sobre lo que se viene Con el nuevo juego Del FIFA 2022 Para móvil Vamos a ver Vamos a estar compartiendo Algunas características Que se nos vienen Actualizaciones De los equipos Bueno Muchas cosas Espero les guste El video amigos Y nos vemos En un próximo tutorial Hasta pronto